Bienvenidos al vídeo en el que vais a aprender una figura terrorífica, bueno, en realidad dos. Doblamos de este cuadrado una montaña, abrimos y hacemos una cometa. Y ya os puedo ir contando que cuando juntemos esta esquina con esta otra va a aparecer un abeto. Mirad, mirad, sí, es un abeto porque en este abeto, bueno, no pasa nada, pero detrás del abeto hay una reunión de una y dos brujas que se juntan en esa parte del bosque. Mira, una esquina, otra esquina y están esperando que llegue la tercera, que es esta. Y cuando llegue, marcamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, y ahora, ¿qué es lo que están haciendo estas tres brujas detrás de este abeto? Pues muy fácil. Bien, levantamos y dibujamos unos triángulos. En realidad no están haciendo nada terrorífico. Están preparando una calabaza de Halloween. Pero lo curioso es que lo podemos dejar en forma de calabaza, sí, o podemos convertirlo en la calabaza fantasma. Y para convertirlo en la calabaza fantasma, le damos la vuelta y doblamos estas aletas a los lados de este triángulo. Doblamos una, doblamos otra y elegimos, si queremos que sea calabaza, la dejamos así. Si queremos que sea fantasma, entonces aquí le dibujamos una cara como este. ¡Hala! ¿Veis? Doblamos un poquito arriba y tenemos un fantasma o tenemos una calabaza. Las calabazas, es verdad que son naranjas, pero, a ver, si le hacemos de color naranja, pues el fantasma va a quedar un poco así, raro. Entonces podemos utilizar este blanco. Coloreamos de naranja y este lado lo dejamos blanco. Pero vamos, lo de los colores, como vosotros queráis, porque va a ser igual de terrorífica. Por cierto, si doblamos así, por el lado de la calabaza queda muy bien y por el lado del fantasma, pues también.